Ah, vea, el presidente habló de muchas cosas. Y una de las cosas que habló el presidente de la República fue el trabajo por horas. Irónicamente, el presidente en su momento había criticado el trabajo por horas. ¡Oh sorpresa! Hoy lo defiende. ¿Por qué? Porque está dentro de la consulta popular. Esa consulta popular que, sinceramente, yo la voy a rechazar. A ver, si ustedes no están de acuerdo, lo respeto, pero yo lo voy a rechazar. Me parece una sinvergüencería, me parece una alcahuetería, me parece un tema innecesario y un insulto para los ecuatorianos. Pero al señor Novita le están dejando hacer lo que le da la gana, o sea, está destrozando el país. Yo me imagino que en algún punto de la historia, digamos que en unos seis meses, va a explotar algo porque así se maneja esto. A veces siento, y a veces pareciera, como que lo hacen adrede, ¿no? Adrede, para sacar, aprovechemos ahorita, seamos ñañitos, ¿no? Acolitemos, que sienta que es nuestro amigo. Y como sanguijuelas, chupar del dinero del pueblo. Chupar a través de las empresas públicas miserables. Ustedes saben a lo que me refiero. Ustedes saben, hipócritas. La empresa pública es dinero de la gente, pero no les importa. Porque lucran para luego en el año empezar a sacar cosas. Ya cuando se les acabó, y te sacan luego la imagen de luchadores, peleadores, en busca de la verdad. La verdad ni que nada. Hipócritas. Sanguijuelas. Y estos cojudos. Que se dejan porque les encanta. Porque saben que es importante y necesario. No estoy yo en ese grupo. A veces me da pena. A veces me digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo también quiero. Yo también quiero plata. Platita. Pero no. No mientras estén ustedes. ¿Saben por qué pasa eso? Porque este grupo de medios no habla con la gente. ¿Sí se dan cuenta? Les importa un pepinillo. Ellos solamente presentan. En cambio, yo con ustedes hablo. Yo converso. Yo sueño con ustedes. Me veo en la calle con ustedes. Entonces, a mí me diera vergüenza. Me diera mucha vergüenza. Pero si fuese como los medios tradicionales o como ciertos medios, que no habla con la gente, sino que salen y le va a letras atadas y habla y habla y la noticia, la noticia. Entonces, está esa pared de esa barrera y dice, ¿qué me importa? La gente igual como Coguda está viendo y coge plata, coge plata, coge plata. El presidente de la República defiende hoy el trabajo por horas. El trabajo por horas no es un retroceso, dice Novoa. Es darle la oportunidad al 55% de desempleados en el país. Según entiendo, dentro de los cambios, se augura que no sea de un dólar 92 la hora, sino que sea de 5 a 6 dólares la hora. Eso es lo que están peleando, me imagino yo, si es que se llegara a dar. Póngale 5 dólares la hora por 8 horas, son 40 dólares el día. Ahora, por 5 días y ahí podría estar equiparándose la situación. Sin embargo, hay mucha resistencia, principalmente porque nunca fue consensuado. Yo creo que una de las principales fallas, en este caso con un tema tan delicado, ha sido la falta de consenso. Yo no creo que esté mal, incluso creo que es bueno que se revisen ciertas cosas que a través del tiempo quedan totalmente caducas. Ok, hablemos claro. ¿Quiénes participan de un trabajo por horas? ¿Quiénes se benefician? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué tiempo? Yo pienso que es importante discutir y llevar al debate el tema. Que no se den abusos, que se garanticen. El problema es que no hay garantía. Que luego de que se gane la consulta, que la gente diga sí, y que el gobierno empiece a aplicar, las empresas no te voten y te contraten bajo una nueva modalidad. Ese es el problema. Pero discutámoslo. ¿Ok? ¿Qué dice el presidente de la República? Que en su momento dijo que el trabajo por horas será inaplicable porque se destruye derechos y hoy mágicamente te dice no, no, sí, 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 es bueno. No es un retroceso. Proporcionalmente por horas se ganaría más. Igual existen beneficios del seguro social. A mayor riesgo, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. Dijo Daniel Novoa, presidente de la República, consultado sobre su propuesta de activar el contrato a plazo fijo y por horas en Ecuador. A través de la consulta popular y referéndum. Organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores consideran una política regresiva en cuanto a derechos adquiridos por los trabajadores del país. Abogadas laborales como Angie Toapanta han sido claras en subrayar que todo contrato a plazo fijo y por horas es precario. Sin embargo, para el presidente de la República, dijo hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, Álvaro Novoa, hay una realidad que fundamenta su posición. Estamos dando la oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy están desempleados o subempleados como es casi el 55% de la población entre los 18 y 29 años. Dijo Novoa sobre el contrato a plazo fijo y por horas se refirió que es importante, bueno, necesario y que ayudará a este grupo etario. A ver, yo les voy a ser muy sincero, hay muy poca información sobre este tema. Cómo, cuándo, dónde, qué rato, quién lo va a regular, cómo se controla, cómo hacer que no se salga, que no se extralimite. Por ejemplo, hay países en donde claramente se maneja esto y se ha abolido completamente los derechos. Entonces, por eso hemos visto y vemos en películas es como contratado y así mismo te largas. O sea, vemos estas cosas. ¿Hasta qué punto es necesario e importante? Yo le voy a decir mi criterio, hablando un poco de los jóvenes y del primer trabajo y de las primeras experiencias. Yo creería que dentro de un debate podría ser bueno, podría ser aceptado, podría ser adecuado. De hecho, cuando uno es muchacho, y te digo porque, o sea, yo tengo 38, o sea, estoy básicamente en la flor, ¿no? Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, se marchitó. Entonces, no es que estoy ya vieísimo, pero ya pasé también esa edad de 19, 20 años, ¿no? Entonces, yo te digo de la experiencia, uno cuando tiene 18, 19, 20, uno quiere comerse el mundo. Primero también hay que tener en cuenta que hay quienes deciden estudiar, otros no. Pero te quieres comer el mundo. Ay, hermano, chica, no, ñaño. Uno a veces hasta quiere trabajar por la experiencia. No, no, no me paguen, no, no me paguen. Porque así es uno de muchacho. Pero todo eso pasa, ¿ok? Todo eso pasa. Entonces, ese es el problema. Hablemos claro, hablemos en serio. ¿A quiénes? Y no hay esa delimitación, ese es el problema. No se puede delimitar, no quieren delimitar. Porque, seamos sinceros, seamos sinceros, hay un punto en la vida en donde el propio muchacho va creciendo y va sintiendo las necesidades de una estabilidad. Y va sintiendo el tema de, chuta, ñaño. O sea, me quisiera comprar cualquier cosita. Dice acá, hasta los 29 eres joven. O sea, yo soy un vegetorio, ya mejor vengan a enterrarme. Ya, preparen el sepelio. Bueno, ese creería yo que es un punto importante. Y que podría funcionar. Porque después empieza a existir la precariedad y el mismo joven te empieza a decir, no pues. Y la misma señorita ya tiene familia. Y no puede estar, y no puede ser posible, y no puede ser aceptado, que una persona tenga que estar de aquí para allá, de allá para acá, y que esa estabilidad incluso destruya vidas. Entonces, incluso para el consumo de cualquier situación, electrodoméstico, carrito, lo que sea, ¿cómo lo haces? Estabilidad. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué estabilidad buscas? ¿Qué quieres? Bueno, creería yo que hay mucho que discutir y que no se ha hecho. Y por eso hay mucho problema. Ah, y la gente lo decide en la surta. Se acabó.